¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mulo y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18. Vamos a ver si logramos el ascenso en esta temporadita. Vamos a remangarnos las mangas y todo. A ver si lo logramos. Porque nos quedan tan solo dos partiditos y está complicado. He puesto una nueva disposición del equipo con dos extremos, un delantero solo y luego cinco defensas. Ahí a muerte. A ver si nos encuentra rapidito el rival. A ver qué pasa. Porque me ha cambiado ahí. Ahí estamos. Vale, estamos los dos. Yo con este. Venga, vamos a cambiar de equipaje. A ver si nos da algo más de suerte. Y a ver, decídate, Super Jake. Así me gusta. De rosita. Vale. Pues ya estamos. Así que venga. Dos buenos delanteros. Dos buenos medios centros. Un buen defensa. Hice un par de cambios. Unos cuantos cambios. Fransol le di descanso. He cambiado el portero. Me ha dado igual la química. Pero bueno. Quizá no es lo más adecuado que debo hacer, pero pienso que era lo necesario cambiar la disposición y por eso lo he hecho. Venga, venga, venga. No veis, tengo ahí a Fransol. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a poner defensiva. Ya no tenemos... Uy, espera. Sí, sí, vale. Está bien, está bien. Está Trigueros ahí en el centro. Mierda. Por mirar esto. Que me he rayado porque puse extremo derecho a un tío. No. No. No me lo puedo creer. Está jodido, eh. Está jodido el tema. Empezamos bien el partidito. Cago en la leche. Una pérdida por dar la pausa. Y luego mi portero un... Papanatas, eh. Porque el tiro, la verdad, es que no fue nada del otro mundo como para que no... Para que no hiciese algo más. Estoy jugando con supuestamente dos carrileros y dos extremos. Así que debería ir bastante bien. ¡Buah! ¿Penalty? ¡Claro que sí! ¡Vamos ahí! Y roja. O amarilla, al menos. Amarilla solo. Eh... Lo peor de todo es que no sé tirar penaltis. ¿Vale? Va a ser el primer penalti que tire. Vale. Eh... Despacito. Vamos a darle. No me lo puedo creer. No. Querían pase atrás. Nah. Vaya desastre, amigos. Vaya desastre. Lo que es esto. Uf. Eh. Pero eso es cesión. Venga, ya. A ver. A nivel defensivo en el medio campo tenemos muchos jugadores. Debería empezar a costarle un poquito el entrar. Pero bueno. Que la mueva ahí no me molesta. Solo que donde tengo capacidad de... De reacciones un poquito más adelante. He metido a Mihailovic como en el último partido. Eh... Pero por castillo. Así que un poquito más adelante. Vamos a mover aquí el baloncito. Así me gusta. Con trigueros. Vale. Se lo devolvemos. Ahí. Vale. Perfecto. Vamos a mover ahí el baloncito bien. Avanzando poquito a poco. Que no hay prisa. Bueno. Hay un poquito de prisa porque... Mierda. Vamos por detrás en el marcador. Vale. ¡Ah! Ese cambio. Vamos, Adrián. Vale. Lo cambiamos bien. El portero ahí bien. Perfecto. No, a ese no. Al lateral. Otra vez. Era. A ver. Vamos a intentar cansar menos a los jugadores. Pero va a estar complicado. Es que al final... Los que corren... No hacen tan buen papel. Tanto a defensivo como ofensivo. Ahí me gusta. Vamos. ¡Dani Molina! Róbala. Ahí. Anda. Y que nos hagan falta. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. A ver. Vamos a ver. He puesto modo de ataque... Posesión. ¿Vale? Y este se está flipando haciéndome ruletitas y tal. Y al final le voy a tener que dar una sachada y lesionarle a algún jugador. Que eso es lo mío. Sacamos aquí el balón. Y vamos a tratar de moverlo. Vale. Ahí es un tiebro fácil. Viene como un loco. Pues otro. ¡No! ¡Mierda! En verde estaba tratando de hacer un cambio de banda. Y una amarilla. Eso es tarjeta amarilla. ¡Elojoni! Y otro... ¡Ah, vale! Venga, venga, venga. ¡Marchiza! A ver. Igual deberíamos tratar de provocar por este lado... Este fue el que me metió el gol antes. Va a tirar otra vez. ¡Uf! El portero manos de mantequilla, ¿eh? Le voy a llamar. Portero manos de mantequilla. Porque es que... Esa... Sacada no me ha gustado ni un pelo. ¿Y ese tiro? Vale. Él parece que no hace mucha presión. No voy a tener la suerte como... En el que me sacaba el portero todo el rato, ¿no? Él coge a su jugador bueno... Y ya está. No, ese... Adrián no lo vio. No me vio esa jugadita. ¡No! Venga ya. ¡Dani! ¿Qué pasa contigo? Él solo se dedica a mover el... El jugador y ya está. ¡Uf! Ahí esa entradita le pudo haber costado algo más, ¿eh? ¡Buah! Falta por detrás, árbitro. Es que vaya leñero. Toda la defensa ahí... Marcadita, ¿eh? La tiene. Mano Trigueros me la ve a jugar. Ahí. ¡Uf! ¡No iba mal, eh! ¡No iba mal! El árbitro con C de córner. A ver. Eliseo, Falcón... ¿Qué hago con Eliseo? Perderla. ¿Qué hago? Pues perderla. ¡Ah! Esa pared no me salió. ¡Vale, vale, vale, vale! Movemos rápido el baloncito. Que se canse él. Y vamos a... A continuar. Poquito a poco. ¡No! Eliseo, Eliseo, Eliseo. ¡Qué medalías, Eliseo! Dani Molina está en todos lados, ¿eh? Porque ahí tenía que estar Trigueros. Va, ese tiro nada. Lo hizo bien porque se me fue de todos, la verdad. No se lo voy a negar. Pero... Pero se quedó en agua de borraja. Cambiamos aquí a Dani Molina, que está en todos lados, ya os digo. Vale, se la damos rapidito. ¡Claro que sí! La pide Dani. ¡No! ¡Era Dani, hombre! Era un pasecito a Dani. Me pongo nervioso ahí. ¡Uf! Y él se debería empezar a poner un poco nervioso. Deberíamos empezar a hacerle algo... Ah, vale, descanso. Deberíamos empezar a hacerle algo que le haga temblar. Porque es que... Si no, lo vamos a tener muy, muy, muy complicado. Y no vamos a... No vamos a extender. A ver, algún cambio. Trigueros está algo cansado. Y Eliseo Falcón. Es que de suplentes no tengo gran cosa. Tengo a Fran Sol, tengo tal... Va, por ahora... Jugamos con lo que tenemos. Lo que vamos a hacer va a ser... Ponerla... Ultra... Ofensiva... Y vamos a poner presión... ¡Ey! Presión es tan... Intensa... Y los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. ¡Rueda la pelota! ¡Otro penalti! Y roja. ¡Segunda a la calle! ¡Vamos ahí! Y este, por favor, mételo. ¡Mételo! ¡Adrián, mételo! ¡Ah! ¡No fue penalti! Vamos a pedir un segundo lanzador... ...y vamos a tirarnos la ahí. ¡Qué mal! ¡Qué mal la tiré ahora, chicos! Solo un pelín, Manolo. Solo un pelín, si tiene otra vez de ahí, la clava. A ver, debería hacer un cambio tirando ofensivo, yo. ¡Están ganando muchos metros! ¡Le están presionando! A ver, Dani... Bueno, bueno, bueno. Este... ¿Qué pasa con él? ¡Quieres gol y disparo! ¡Me lo ha liado, eh! ¡Me lo ha liado! Bastante lejos... ¡Descabeza! ¡El balón no ha entrado por muy poquito! ¡No creo que el rival quiera dejar de sacar muchos más corners! ¡Si los van a sacar así, desde luego que no! ¡Menú! ¡Vamos a hacer un cambio ofensivo! A ver... Formaciones. ¡Ey! Ahí. Vale. Esta no me disgusta, pero... Aquí. Venga. Eh... Ahora. ¡No! Así. Vale. Eh... Este... Ahí. Vale. Eh... Por ahora vamos a darle así. Porque me queda un segundito. Y... Ahora... Vamos a pensar... ¿Dónde meto a cada jugador? Porque es que Adrián está muy cansado. Y necesito alguien que corra. El equipo rival se hace con la pelota. Y dispara. Nada. Ese dispara o nada. Inicia locación. Es que no tengo que ponerme nervioso. Porque es que si no, la estoy liando. No, venga ya. No, con autoridad, pero con limpieza. Los balones para él. Es que veis. Él coge un jugador. Se la... Menos mal que se la quito. Ahí. Bien. Porque... No, venga ya. Pero es que enseguida se hace con ella, eh. Me cago en la leche. Vamos, Mihai Lovic. Apóyate en el lateral. Ahí me está. Sergi Gómez. Ese es el tiña mío. ¿Se la centramos? El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. Si no, soy capaz ni de centrar el balón. Apaga y vámonos. A ver, acabo de perder bastante presencia ahí en el medio del campo. Árbitro. Vamos a poner cambio de estrategia. A ver, si somos más rápidos ahora. A ver, esta... Voy a jugar con tres defensas. Tres, cuatro. Así me gusta. Entonces... Trigueros. Por aquí. Girt por Falcón. 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 Este, que se venga aquí. Y Falcón. Vamos a meter a... Fran Sol. Vale. Luego, eh... ¿Quién más puedo meter? Venga. A este. Vale, perfecto Creo que me dio tiempo justo Venga, hombre A ver, me da tiempo Me queda solo un cambio Y si me la juego y pongo Vamos a poner, vamos a quitar a Adrián No, vamos a Buf Alex por Dani Molina Yo creo que esto es lo Ideal Voy a meter este en banda, que por algo es de banda Y este aquí Y a Trigueros un poquillo ahí solo Y perfecto No, venga Vamos, vamos, Fram Sol ¡No! No me fastidies Lo que acabo de fallar Por tirarle una vaselina Atención Que hay un jugador sobre la hierba, Antonio Uy, madre mía de mi vida Eso tiene mala pinta, Manolo No sé si va a poder seguir Igual Eso lo tiró Aquí podemos ver Como se ha repartido la posesión de bola entre los dos equipos Está muy equilibrada, Manolo Apenas hay diferencias entre ambos conjuntos Tócala Tócala Ojo Porque parece que le duele Pero no lo suficiente Como para saber si abandona el campo ¿Tú sabes algo, Antonio? Así es Alex Rodríguez ¡Qué va, qué va, qué va para adentro! ¡Méchenlo! Pierde la posición con ese saque después Vamos allá, hombre Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Va, venga ya, hombre No me fastidies Vamos, Mihailovic Con Mihailovic No me lo puedo creer, amigos Lo que estoy fallando En este partido Fuera de juego Es que... ¡Ah! Lo que he fallado No es mi medio normal Me lo merezco No, venga Si era más sencillo Nada, me está vacilando Me está tomando el pelo ¡Venga! Increíble Increíble El mayor fail A ver Que no pierdas el tiempo, hombre Se la ha puesto fácil Para cortar la jugada ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Quedan dos minutos Me cago en la leche No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que por un churro Porque ha sido un maldito churro En el primer tiempo Vamos, Ale Rodríguez Ale Rodríguez Nos están desesperando Y tal vez metan el gol Mira, portería Y chuta Oye, yo Paco Tengo la impresión Que le ha podido Un poquito la presión Estamos en un momento Del visivo Y el gol Y ya ha cambiado Todo el partido Pero es un profesional Manolo Debería estar acostumbrado Esta vez se ha... Allá va A ver El micrófono inalámbrico Ayuda a ver Increíble Qué malo soy Me cago en la leche No sé si se olvidó De su cumpleaños Y quería compensarle Pero vaya regalito En el saque de banda Encuentra espacio Chuta No Pero qué haces Vaya gol de mierda Que he metido Vaya gol de mierda Que he metido Pero vosotros Es lo que Os lo podéis creer Yo me estoy confundiendo Ahora A la hora De darle los botones O O qué me está pasando Porque ese tiro de mierda Qué ha sido Bueno chavales Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis reído Con mi Con mi desesperación Porque no tiene otro nombre Que desesperación Nada Espero que os subáis Al carro De esta De este canal De esta familia Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!